Pero en Amos del Fuego, los desafíos llevan a esta gente a cocinar otras proteínas. La búsqueda del mejor barrillero del país continúa y en el quinto capítulo la dificultad aumenta, ya que los asaderos tienen el desafío de cocinar costilla banderita y pierna de cordero en la famosa parrilla tambor. En esta ocasión fueron nueve los participantes que compitieron buscando pasar a la siguiente etapa, ya que tres parrilleros tienen la inmunidad del jurado. Parrilleros, el tiempo se cumplió y ahora vamos a comenzar a probar cada una de esas entradas. A mí personalmente este es el punto que me gusta, algo muy personal. Me gustó la costilla también, están todas muy parejas las costillas, todas muy parejas. Rica la costilla. Vamos a probar con la salsa, si no, no dormía afuera. Pero esa salsa a la llanina está rica para un pescado, para un pollo, no para una costilla, según mi parecer. Siempre de todo, donde gira el reloj, nunca al revés. Si así te va a ir mal en la vida. Cuando vamos colazo caminando, recorriendo la pista donde ustedes están trabajando, buscamos todos estos detalles de la complejidad del trabajo. Antes de probar, yo hasta te daría un aplauso. Sabemos de tu capacidad, de lo que estabas haciendo. Esperábamos un poquito más. El cordero a mí me parece que está sobrepasado de cocción. Finalmente, Nicolás Lopes fue eliminado, por lo que ocho parrilleros pasaron a la siguiente etapa y de esta forma se suman a los tres participantes que tienen la inmunidad. En el próximo episodio, los concursantes tendrán un desafío gigante. Cocinar más de mil asaditos para más de 300 niños de San Miguel y Misiones. Así que no te pierdas ninguno de los capítulos de Amos del Fuego. Todos los domingos a las 20.30 horas por el SNS. Gracias por ver el video.